Buenas tardes amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en el Colegio de Médicos del Estado de Mérida donde conversaremos con el diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, y tocaremos diferentes aristas. Vamos a empezar la primera de ellas con respecto a un tuit publicado por el diputado el día de ayer en el que denunció parte del hostigamiento que tienen algunos funcionarios del país para que nos comente acerca de la situación. Sí, tiene la bendita manía del SEBIN, como que si estuvieran buscando coronavirus por todos lados y en la casa noche a las 8.40 minutos de la noche una patrulla del SEBIN de color negro y tienen la manía desde tomar fotos, no sé si es que quieren poner en venta la casa. Eso es un acoso, eso es simplemente persecución, eso es tratar de infundirnos a nosotros temor, miedo a los diputados y además que están violando mis derechos humanos como ciudadano y por supuesto como diputado a la Asamblea Nacional. Eso está ocurriendo y entonces yo le hago una pregunta al SEBIN, ¿qué están buscando ustedes con eso? O sea, ¿hasta cuándo en vez de estar ustedes pendientes de garantizar la seguridad de los venezolanos, la seguridad de la frontera, están dedicados a perseguir periodistas, perseguir diputados? Y esto forma parte de una escalada de persecuciones y yo la denuncio a nivel nacional y a nivel internacional. Que cualquier cosa que llegue a sucedernos a nosotros, la fuente de toda esa imputación y de todas esas acciones es el SEBIN, porque eso no está haciendo por nosotros mismos. Sin embargo, pues acá se encuentra para compartir con los merideños y hablar de parte de la situación del país. Por supuesto, porque no tenemos que tener temor. Y nosotros como Asamblea Nacional hemos decidido desplazarnos, desplazarnos por todo el país para informar el pliego nacional de conflicto, la creación del Comando Nacional de Conflicto y también cumplir con nuestras responsabilidades como diputados de dar a conocer medidas de prevención por este tema del coronavirus. Ya el presidente Guaidó anunció una serie de medidas y con el apoyo internacional exigimos al régimen de Maduro que no tranque ningún tipo de ayuda que provenga de esa asistencia humanitaria internacional, como ya lo hizo el año pasado en Púcuta, cuando impidió la entrada de la ayuda humanitaria. Así pues, de aquí, dando la cara, sin miedo, como siempre lo hemos hecho, para responderle no solamente a mis electores del circuito número 3, que es el del municipio de Libertador, sino a todo el pueblo de Mérida. Se han confirmado algunos casos de coronavirus en Venezuela. ¿Cuáles van a ser las siguientes acciones que se van a tomar con respecto a esto? Además de toda la expectativa que se ha generado por parte de los venezolanos con respecto a esta situación. Mira, hay un manual de prevención que sacó la Asamblea Nacional. Están diversos comunicados, por ejemplo, el que sacó el cardenal Porra, el que sacó ahorita el presidente Guaidó. Este anuncio que hacemos nosotros los diputados en cada una de las reuniones que se tomen las medidas preventivas, importantes, rápidas, la base de la mano, todas esas cosas. En un país en donde los hospitales de Mérida, por ejemplo, el hospital de Lagunilla no tiene agua. O sea, eso pone en evidencia la catástrofe de la estructura sanitaria del país que no quiso oír este régimen cuando la Asamblea Nacional hace dos años decretó la emergencia de salud. Antes, por el contrario, han gastado un dineral en comprar armas, han gastado un dineral en estar comprando conciencia, y aquí los hospitales no tienen las medidas de prevención inmediata, como es el caso de agua, porque no existe agua en el hospital de Lagunilla, en el hospital universitario y en muchos otros hospitales de Mérida. Muchas gracias por las declaraciones. Amigos de BPITB, son parte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, con respecto a su venida del Estado de Mérida, y también las diferentes denuncias que anunció ayer a través de sus redes sociales en lo que ha sido su estancia acá en el Estado. Esa es la información que nosotros tenemos, y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas, BPITB. ¡Gracias!